La situación con respecto a Blancanieves está cada vez peor para Disney debido a que Rachel Zegler logró convertirse en una de las personas más odiadas de internet de la noche a la mañana. Tremenda habilidad, por cierto. Esto pasa justo en un momento en donde ni siquiera puede darle promoción a su propia película, menos hablar de eso, dar entrevistas y básicamente decir nada que tenga que ver con la misma. A pesar de esto, muchos han indagado en el pasado de Rachel encontrando cosas realmente malas, con mensajes sarcásticos, ataques a otras celebridades, en fin, todo lo que nosotros ya sabemos y ya te hemos ido trayendo en el canal en distintos videos. El problema es que Disney seguramente sabía de todo esto y es que es pura lógica. Si nosotros podemos averiguar todo en cuestión de semanas, ¿no podría haberlo hecho Disney antes de contratarla? Todos sabíamos que era una progre demasiado activa y que causaría muchos problemas. Muy buena gente, espero que les esté yendo muy bien Borja de nuevo por aquí y como siempre acompañado de Holly. Hola, ¿qué tal? Hay expertos en branding que afirman que es una pesadilla para las relaciones públicas y razón no le falta. Antes de que comenzara con la promoción de la película, ella ya está acabada, terminada. Ya nadie quiere escucharla más que simplemente para reírsele en la cara y ver cómo se termina de hundir cada vez más y más. ¿Tendrá algún límite? Por otro lado, el precio de las acciones de Disney siguen cayendo cada vez más y más. Hablamos de esto en otro video. Cuando Popeye asumió como CEO, todos pensábamos que la empresa iba a comenzar a recuperarse. Evidentemente no iba a ser algo inmediato, pero aunque sea poco a poco, se iba a ir logrando. La verdad es que la situación está cada vez peor. Y esto se traduce en una pérdida de millones de suscriptores en Disney+, millones de dólares perdidos en streaming, en taquilla y en parques temáticos. Los inversores no ven esperanzas de recuperación mientras sus acciones sigan en tendencia baja y muchos medios recomiendan venderse mismo. Y la situación de Rachel es algo excesivamente grave. ¿Y te preguntarás tan grave? Veamos, su imagen en la de Disney se arruina cada día que pasa mucho más y eso que todavía no ha salido a hablar de absolutamente nada. Lo único que ha hecho es salir con un abrigo que decía, no quedan más lágrimas para llorar, de lo cual te dejamos un video. Así que Rachel está, como ya estamos acostumbrados, intentando retratarse como una víctima. Lo que dijo en Twitter que desearía que la gente fuera más amable suena muy vacío, más viniendo de alguien que también necesita ser más amable y delicada con sus fans de Disney si es que le quedan algunos. Estamos hablando de una persona que ha formado parte de varios intentos de cancelación a varios personajes de la industria. Gina Carano es uno, J.K. Rowling es otro, ni Jeremy Renner se salvó en su momento. Lo peor de todo, Disney era extremadamente consciente de esto cuando la estaba contratando. Veamos, hemos visto muchos tweets sobre esta chica en donde dejan claro su posición y su forma de pensar. Es una lunática que está muy consciente de todo lo que hace y Disney también lo está. Sus tweets vienen de 2021, como poco, así que no me vengas a decir que no tenías idea. Recordemos que esta persona es quien llamó a Jeremy Renner, que también alentó una cancelación y ataque a J.K. Rowling, que se dedicó a acosar y enviar a sus fans por Gina Carano por el tema de los pronombres y podríamos seguir con un gran gran etc. Veamos algunos comentarios de la buenita de Rachel. ¿Puedo ser la nueva Ojo de Halcón? Creo que debería ser una mujer trans de color y darle en la cara a este monstruo rascita, secita y trampa. Señores, le estaba diciendo eso a alguien que trabajaba con Disney en su momento. Qué irónico, ella ahora también está trabajando para Disney. Lo que hizo con J.K. Rowling es increíble. Lo que hizo con Gina Carano, bueno, tenemos video de esto hablando, así que podés ir a verlo si todavía no te enteras. En donde resumidamente alentó a sus fans a ir a cancelarla y atacarla. Y ahora Rachel es alguien que quiere hacerse la víctima. O sea, ¿en serio? Quizás en algún momento estos estudios reaccionen y se den cuenta de que es alguien que no deberían contratar. Así que ahora Disney se encuentra atrapado con esta actriz que no pueden cancelar la película. Hay rumores fuertes de que quieren hacerlo, pero la junta directiva no quiere perder todo el dinero invertido. Y sí, sería una locura. El tema es que ya están enlazados con ella de una u otra forma. Esto se hizo demasiado viral y por más que la cancelaran, ya están vinculados a ella, a una activista extrema que va diciendo estas cosas sobre las producciones, estudios y actores. Como en este video de Rachel en TikTok, que te voy a traducir lo que dice. Y dice, no, porque nunca sabes cómo se siente la gente en ese momento. Nunca puedes decir si están interesados, especialmente si eres una mujer. En su mayoría solo te miran como un objeto. Soy la persona más atractiva del mundo. Y yo me pregunto, ¿qué? ¿La más atractiva? Bueno, cada uno tendrá sus gustos. Pero aquí tienes a una mujer dispuesta a ir a la guerra con los estudios. Ya lo dejo en claro varias veces. Pero mira este otro video. Dice, estudios, paguen a sus actores, a sus guionistas. No puedo trabajar porque estamos en huelga. Me quedo por solidaridad con la WGA y obviamente con el SACAFRA porque es mi sindicato. Tengo cheques de regalía que te sorprenderían y solo hice dos películas. No me quiero imaginar cómo es para gente como Kimiko Glenn. Te digo algo, Rachel. Te voy a ser muy honesto. Sé que no me estás escuchando, pero me gusta hablar así. ¿Sabes por qué esas regalías son una mierda? Porque en las dos películas que participaste fueron un fracaso absoluto. Enorme en donde se perdió demasiado dinero. Porque Shazam 2 y Website History perdieron millones y millones de dólares. ¿Por qué tendrías que ganar regalías por estas mierdas? Apenas estás empezando en la industria. Solamente hiciste dos películas y las dos fueron un fracaso. No podemos esperar mucho de la película de los Juegos del Hambre y ya sabemos que Blanca Nieves va a ser un fracaso total y absoluto. Y encima la creadura exige pagos por regalías. ¿Regalías de qué? Disney no de pie con bola. No hay forma de que remonten esta situación. Especialmente si siguen contratando personas como Rachel Segler. Y a mí algo que me llama mucho la atención es que cuando yo estudié recursos humanos algo que nos decían mucho era que revisaban. La gente que contrataba revisaba mucho las redes sociales. ¿Por qué no lo hicieron con esta chica? ¿Por qué Disney no tuvo el tiempo para ver las redes sociales y ver quién era Rachel? En fin, gente, hasta acá el video. Como siempre, tu opinión es muy importante. Déjanosla ahí abajo en la caja de comentarios. Y nosotros sin mucho más que decir nos despedimos. Chau, chau.